Mi nombre es Gilmar Shaik, soy coordinador de mantenimiento en Cementos Argos Planta Cartagena, encargado del área de canteras, responsable de todo lo que es maquinaria amarilla y conveyors. Normalmente, cuando nosotros tenemos maquinaria amarilla, nos ceñimos mucho a lo que es el manual del fabricante, en este caso, para Caterpillar, en los cuales aparecen que los cambios de aceite de motores son cada 250 sobras. Nosotros, en nuestro afán de querer optimizar, empezamos a incluir lubricantes sintéticos y pudimos llegar a 750 obras. No obstante, no nos quisimos quedar ahí. Se nos presentó una tecnología llamada Clean Oil. Esta tecnología de Clean Oil la implementamos haciéndole seguimiento, claro, está a la análisis de aceite, así como teníamos nosotros en nuestra rutina, pudiéndolo llevar el aceite de los motores hasta 1.800 horas, sin haber detrimento de aditivos y tampoco en la parte de elevación de materiales metálicos. Con esto pudimos llevarlo hasta ese número de horas, pero sin embargo, nosotros en la organización quisimos ser un poco conservador y establecimos los cambios de aceite para motor a las 1.500 horas. Esto realmente nos ha llevado a nosotros a unos ahorros aproximadamente del 49% relacionados con utilización de filtros, manos de obra y el mismo aceite, lubricante. En la parte ambiental hemos logrado ahorros del 60%. ¿Realmente identificado en qué? En menor disposición de aceites. 15% de ahorros en la parte de combustible. De pronto ustedes se preguntarán, ajá, pero si estamos hablando de aceites, ¿por qué ese ahorro en combustibles? Tenemos menos partículas como tal en el sistema de circulación o el sistema de lubricación y en una granometría inferior, ya que el Clean Oil tiene una filtración, una mica. Esto lo que produce es menor fricción en el sistema y por ende hay mayor aprovechamiento del combustible. Además, estas pruebas, como siempre, como seres humanos que somos, a veces nos representan una tecnología de esto, somos no creyentes. Nos reunimos con la gente de Caterpillar, o en este caso los dealers de Caterpillar aquí en Colombia y en común pudimos llevar a cabo las pruebas de una manera controlada. Cuando hablo de controladas, eran análisis de aceite por parte del proveedor de Clean Oil, análisis de aceite por parte del proveedor de lubricantes nuestro y también por parte de Caterpillar, en los cuales ya terminó dándose el aval completo y hoy día tenemos en toda la flota de la compañía instalado la tecnología de Clean Oil con muy buenos resultados, ahorros, así como se lo describí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!